Me han dicho que no tienes corazón Mi querer, tal vez puede ser esta la razón De estar enamorada como estoy Tal vez por esta misma sugestión Si me pides la vida, te la doy Todo lo que yo soy, quiero ofrecerte Sin que cuente el ayer Por fin la gente tendrá que comprender Que el amor es más fuerte que la muerte Me han dicho que no tienes corazón Que vives saturado del amor Me han dicho que no puedes comprender Lo que lleva de noble mi querer Tal vez puede ser esta la razón De estar enamorada como estoy Tal vez por esta misma sugestión Si me pides la vida, te la doy Todo lo que yo soy, todo lo que yo soy Quiero ofrecierte Sin que cuente el ayer Por fin la gente tendrá que comprender Que el amor es más fuerte que la muerte Que el amor es más fuerte que la muerte Que el amor es más fuerte que la muerte